La Música Andina Cusqueña Hermoso pueblo de Pobacanche ¿Por qué a veces tan tristemente? ¿A quién te canta tu hija alegre? Con la esperanza que tú florezcas ¿A quién te canta tu hija alegre? Con la esperanza que tú florezcas ¿Por qué tanto sufriendo? ¿Por qué tanto dolor en el pueblo de Pobacanche Cuando cambiará el destino de ese hermoso pueblo Por el bien de la comunidad Y especialmente de los jóvenes Vamos a Londra, vamos En la laguna de Pobacanche Para iguales nos quedan madando En la laguna de Pobacanche Para iguales nos quedan madando Mamá, mamá, taisa está, mamá, tarezse Tia, cuate, 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 cua, cuate Está Así cantando, así bailando, siempre te recordaré Y vamos a pueblo de Potacariche, nunca te olvidaré Así cantando, así bailando, siempre te recordaré Y vamos a pueblo de Potacariche, nunca te olvidaré Así cantando, así bailando, siempre te recordaré Y vamos a pueblo de Potacariche, nunca te olvidaré ¡Vamos a Ullvay! ¡Sebastiana Anjatingo! ¡Una maldecida, una maldecida, una maldecida! ¡Viña y Producciones! ¡Suscríbete al canal!